Hola, buenas. Casi es Navidad del 2016 y estoy en el Nuevo Holandés Elonte. Pero lo que quería hacer es filmar la llegada a Cartagena de Indias, en Colombia. 43 nudos marcaba ayer, anoche, cuando pasaba entre Santa Marta y Barranquilla. Este barco aguanto bien, pero ha sido una caña. La primera vez cuando llegué aquí, si era en el 2001, todavía no tenía cámara, y en el 2012 llegué ya muy tarde. Estoy con mi madre, muy valiente, con sus 90 añitos. Se mareaba, pero me dijo que esa forma parte de la aventura. Y ya está bien. Ya se han lavado los platos. No lo quería, pero... Ha sido un día de mañana. He venido de un tirón desde Curaçao. Doscientos y pico de millas, si no me equivoco. Vamos a San Blas, pero quería enseñar Cartagena a mi madre. Y conviene un buen descanso. Tengo que fondear antes de Boca Grande, que es la entrada a la laguna donde están los fondeos y los puertos. Tengo que quitar todas las hierbas que se me han acumulado en las egizas. Y... Los timones. Y tomar una ducha, porque ya conviene. Navegar en solitario es una cosa. Pero con la madre hay que tener mucha prudencia. Así he dormido poco. Normalmente duermo, pero... Aquí el tormentín de esta noche. Bueno, me voy a despedir. No se pinta un mal arreglado que tengo. Unos saludos. Los que verán algún día la grabación. Y vamos a ver cómo está Cartagena de Indias. No para de crecer. Venga. Merry Christmas. Unos saludos.